Un tema que nos golpea día a día, pero que tiene que tener una salida efectiva. Vamos a ver de cuál se trata. Seguridad Ciudadana. Aquí también tendremos luego el bolsón de tiempo, pero en primer término, cada candidato tiene una exposición de 30 segundos sobre el tema Seguridad Ciudadana. Comenzamos con la participación del candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. 30 segundos. Nosotros expulsaremos del país de inmediato a todo extranjero que cometa cualquier delito contra peruanos. Todos los presos de alta peligrosidad serán trasladados a través de cárceles en el CEPA. Tiene 30 segundos. Le quedan 15 más. Todo delito menor que quita la paz y tranquilidad a un peruano tendrá pena de cárceles efectiva, para lo cual modificaremos el Código Penal vigente. Los ruegos primarios serán rehabilitados en las mismas cárceles. Muy bien. Muchísimas gracias. El turno es ahora para Ciro Galvez. Tiene también los 30 segundos iniciales, como lo van a tener todos los demás. Adelante, señor Galvez. La delincuencia ya rebasó al Estado y la vida de ninguno de nosotros está segura en las calles. El Estado se va hacia el colapso. Así como van nuestras instituciones plagadas de corrupción e ineficiencia, no tenemos segura la vida de ninguno. Frente a ello, Runa ha asumido el propósito de restablecer el orden, de garantizar la vida de todos los ciudadanos peruanos. Vamos a enfrentar la inseguridad ciudadana con la mayor firmeza y dentro del marco constitucional. El 28 de julio declararé el estado de emergencia a nivel nacional para trabajar y luchar contra la delincuencia. Y dispondré que las Fuerzas Armadas tomen el control de calles y carreteras para, junto a nuestra policía, enfrentar a los delincuentes y garantizar también el normal desarrollo de las actividades económicas. Muy bien, muchísimas gracias. El turno del señor Julio Guzmán, del Partido Moral. Muchas gracias. Mi abuelo Pelayo era policía. Y recuerdo que cuando era niño, todos en el barrio lo querían y lo respetaban. Recuerdo que en esas épocas, tus padres te decían, si es que tienes algún problema en la calle, busca un policía. Si hoy queremos resolver el tema de la inseguridad, tenemos que devolverle la dignidad a los policías, dándoles oportunidades de formación, dándoles herramientas de trabajo y no utilizándolos políticamente para después dejarlos solos. Bien, pasamos al candidato Rafael Santos. 30 segundos. La inseguridad tiene un matiz compartido con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Mientras los policías detienen a los delincuentes, malos jueces y fiscales los sacan por la puerta giratoria hacia la calle a estos delincuentes. Lo grave es que muchas ONGs defienden a esos delincuentes y más no a los policías que los tienen desamparados. Justamente gracias a las leyes que los señores congresistas, que acá tengo al costado, han desarrollado. Tiempo cumplido, señor Santos. Vamos con el señor Johnny Lescano. Hay que fortalecer a la Policía Nacional y equiparla bien. Es la institución que cuida la vida de los peruanos y peruanas, en las calles y en las casas. Vemos policías mal pagados, no se les está pagando sus remuneraciones de forma completa, no tienen ambientes para descansar bien, y creo que eso hay que resolverlo. ¿Con presupuesto? Sí, señor, con presupuesto. Hay plata, hay plata. No nos olvidemos, distinguidos peruanos, que se exonera miles de millones de solas a las empresas. Eso tiene que terminar. Tiempo. Tiempo cumplido y ahora sí, empezamos con este bloque. Primero ha levantado la mano el señor Santos, pero déjenme recordarle solamente que cada intervención no puede tener más de un minuto. El bolsón completo es de tres minutos con treinta segundos, así que lo pueden administrar de la mejor manera, y evidentemente tratando de ser equitativos para que la discusión y el debate sea ágil. Señor Santos. Cada vez que saca un papelito se ponen nerviosos, señores exfuncionarios públicos, que están buscando chamba, dicho sea de paso. Yo no estoy buscando trabajo, yo vengo a servir a mi patria. Ustedes salen de este debate, y si no salen elegidos presidente, y los peruanos no los mantenemos, se van a tener que ir a su casa y buscar una chamba, que es lo que deberían hacer. La resolución del Tribunal Constitucional, que justamente acepta cuando el señor Lescano pidió que las ONGs sean transparentes y puedan recibir sus ingresos, no sean transparentes sus ingresos. O sea que el Estado no las puede fiscalizar, y esas ONGs son las que sacan a los delincuentes de las cárceles. ¿Por qué? Porque esos ingresos muchas veces vienen del narcotráfico y de la corrupción. Damos pase... Esta es la resolución. Damos pase al candidato Daniel Salaver. Todos los días vemos a través de los medios de comunicación cómo delincuentes extranjeros asaltan y asesinan a nuestras madres, a nuestros emprendedores, a nuestros jóvenes. Del millón de extranjeros que han ingresado al país, por lo menos 500 mil no cuentan con ningún tipo de registro. Es decir, no sabemos quiénes son, si tienen antecedentes, si están siendo buscados por la justicia en su país, o si se escaparon de las cárceles. Los peruanos tenemos todo el derecho de saber a quién tenemos como vecinos. Es por eso que desde el 28 de julio voy a emitir un decreto para que en un plazo perentorio aquellos extranjeros que han ingresado al Perú de manera ilegal se pongan a derecho. Si no, con el apoyo de las Fuerzas Armadas vamos a deportarlos en el acto. A diferencia del señor López Aliaga, que en la página 16 de su plan de gobierno más bien quiere entregarle la nacionalidad a los venezolanos. Muy bien. ¿Quién le ha levantado la mano? Había levantado el caldeado Guzmán, pero si quiere responder por alusión el señor López Aliaga, como hemos hecho en otras dinámicas de bolsón de tiempo. Muchas gracias. Mire, vamos a establecer la cadena perpetua en cárceles en la selva, en el CEPA, para violadores, presidentes, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, jueces, fiscales y demás funcionarios corruptos. Tolerancia cero para la corrupción. Se acabó. No habrá más miedo en el Perú. La Policía Nacional será equipada con motos alquiladas a fin de evitar robos de piezas. Con localizador de ubicación GPS, para saber dónde están. Las motos reportarán su ubicación a un panel de control, como es en Estados Unidos, para coordinar su presencia durante la noche en la zona más violenta del país. Así mismo, borraremos las leyes cabelares comunistas para defender a nuestra policía y Fuerza Armada del abuso y persecución de jueces civiles, como ocurre actualmente. Viva el honor policial y militar. La policía mejorará sus salarios, atención médica, acceso a vivienda y pensiones de jubilación, debido a su vital labor al servicio del país. Muy bien. El minuto se ha cumplido. Después tendrá la oportunidad de seguir desarrollando. El turno para el señor Guzmán. El señor Guzmán. No, no los que nos están escuchando. Estamos viviendo una crisis. La gente se está muriendo. La gente no tiene chamba y tenemos candidatos que están leyendo un documento. No frieguen. Mi abuelo Pelayo agarró a Tatán, que fue el delincuente más famoso de los años 50, y lo agarró con inteligencia y con investigación. Mi abuelo se sabía sus rutinas, iba a los lugares a donde iba a almorzar, a desayunar, sabía todos sus horarios. Y un día, lo agarró. Lo agarró sin disparar una sola bala. Eso es lo que hay que hacer. Investigación e inteligencia. Hoy día, los delitos son múltiples, múltiples y muy complejos. Vamos a fortalecer todas las unidades de investigación de la Policía Nacional, con asistencia técnica, capacitación, para que puedan no agarrar a un tatán, sino a miles de tatanes, y hacer de nuestras vidas más tranquilas. Muy bien. Tenemos ahora el turno del señor Ciro Gálvez. Se lo escuchamos, señor Gálvez. Mano dura contra la delincuencia. El pueblo no se siente parte del Estado. Y para que se sienta identificado con el Estado, hay que hacer que el pueblo participe en este problema tan delicado de la seguridad ciudadana, a través de las rondas urbanas y campesinas. Autónomas, dirigidas por licenciados de las Fuerzas Armadas. No se puede tolerar más. Ya he dicho hace un rato que la delincuencia ya nos rebasó, y ninguno de nosotros estamos seguros de volver vivos de la calle. Las rondas urbanas, con energía, vamos a proponer la pena de muerte para los delincuentes reincidentes, feminicidas, violadores. Y el pueblo lo aprobará en referéndum. Si el pueblo lo aprueba, el pueblo es soberano, y tenemos que obedecerlo. Las rondas tienen que ser autónomas. Minuto cumplido, candidato. Gracias. Ha solicitado la palabra el candidato, Johnny Lescano. Quisiera dejar un tevita, de pronto lo pueden tomar. ¿Es necesario reformar la policía? Si fuera así, ¿por qué? ¿En qué plazos? ¿De qué manera? Es una preocupación ciudadana que hemos rescatado también de las preguntas que nos envían los votantes. Así que dejo el tema por ahí para luego, si alguien lo desea. Pero quería replicar Johnny Lescano, luego el señor Salaverde. Yo creo que hay que reformar la policía, porque se le tiene que especializar en investigación criminal y en el trabajo que tienen que hacer los efectivos policiales en las calles para cuidar a los ciudadanos y, consecuentemente, para defender sus derechos. ¿Hay que ser reformas? ¡Claro que sí! Porque hemos visto igualmente bandas de malos policías que actúan aprovechando la institución. ¿Cómo no la vamos a reformar? Tenemos que reformarla. Pero además tenemos que vincular su trabajo con las juntas vecinales. Las rondas que ya están actuando conforme al mandato constitucional y, obviamente, la gran ayuda que tiene que dar las Fuerzas Armadas. Nosotros los estamos viendo a los miembros del Ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Marina y de la Fuerza Aérea, en las calles, en esta pandemia. Y ese trabajo puede seguir siendo útil para darle seguridad a los peruanos. Eso se tiene que hacer. Las comisarías móviles en lugares donde hay incidencia de delitos para chapar, atrapar a los que roban celulares, por ejemplo, o atender las denuncias de las mujeres que sufren... Bien, un noto cumplido. Sí. Antes había levantado la mano el señor Salaverri, luego el señor Santos. Adelante, señor Salaverri. Los cabecías de las bandas criminales siguen ordenando crímenes desde las cárceles. Siguen planificando las extorsiones para los dueños, los pequeños emprendedores que tienen su bodega, su taller, su peluquería. El cobro de cupos para la señora que vende comida en la esquina o para nuestros mototaxistas o taxistas que por cada vuelta tienen que pagar un sol. Y si no, envían a los sicarios a asesinar a nuestra gente. Tenemos que cambiar esta situación. Es por eso que vamos a concesionar, no solo la construcción, sino la administración y la custodia a empresas de las cárceles, a empresas privadas. Y vamos a construir 40 nuevos penales vía concesión para deshacinar las cárceles y que no sean escuelas del delito como son hoy en día. Muy bien. Le toca el turno al señor Santos. Gracias. Adelante. Vamos a restablecer el principio de autoridad a la policía. Un delincuente armado será un delincuente abatido. Y un policía que le dispare un delincuente armado tendrá una medalla, no un juicio. Y así también le restituiremos la capacidad de investigación a ver si de una vez nos enteramos de esos 400 mil dólares que le han dado al señor Guzmán supuestamente con las confecciones del señor Barata. También del vicepresidente del señor Lescano que forma parte del Club de la Construcción conjuntamente con la empresa corrupta Odebrecht. Y también con el presidente, ex presidente Vizcarra que está involucrado también con la banda del Club de los Lagartos. Así la policía podrá darnos efectivamente lo que la fiscalía no nos está dando. Vamos a, por alusión al señor Guzmán también al señor Salaverri le pedimos al señor Galvez que también ha levantado la mano nos están informando por favor en ese orden si es posible. Gracias. Bueno, entonces al señor Guzmán por alusión. Muchas gracias. A estas alturas del debate ya todos tenemos claro que el señor Santos es el chaleco del señor López Aliaga. Son de mismo vientre de alquiler. Candidato Guzmán Quisiera pedirle que en aras de candidato Santos Señor Santos Por favor Señor Santos Señor Santos Señor Santos, perdónenme la mesa, los moderadores estamos haciendo una invocación y estamos amonestando a un candidato. Queremos pedirle por favor, señor Guzmán que mantengamos el nivel del debate evitemos, como hemos leído al inicio este tipo de calificativos que todos los partidos al momento de establecer las reglas del debate han aprobado. Esa es la invocación. Muy bien. Y este tiempo se le está descontando a usted su intervención. Para luchar contra la delincuencia también es importante que los jóvenes no entren a delinquir. Por esa razón vamos a crear los centros juveniles establecidos en los distritos donde haya mayor criminalidad de jóvenes para que los jóvenes tengan acceso al arte, al deporte a aprender una serie de actividades extracurriculares y así pueden hacer cosas productivas y tener un mejor futuro. Todas las madres peruanas van a estar tranquilas con eso. Otro programa muy interesante es el de los serenazgos la inversión compartida. Cada distrito del Perú que contrate a un sereno el gobierno central va a contratar a otro. Si contrata cinco el gobierno central le da cinco más. Es decir, los incentivos para que haya un patrullaje así creamos empleos en el caso de los centros juveniles y este sistema y al mismo tiempo defendemos la seguridad de nuestra gente. Tiempo. Muchísimas gracias. El señor Ciro Galvez también le toca el turno. Adelante, por favor. Las rondas urbanas y campesinas estarán dirigidas por los licenciados de las Fuerzas Armadas con quienes ya tenemos un acuerdo. Y en estos pocos segundos mi más crítica severa contra estos señores que están haciendo una vergüenza en este debate. ¡Qué lástima! Les invoco que retomen la cordura y no se han hecho en este debate en este debate y no se han hecho en este debate. Muy bien. Muchísimas gracias. El señor Salaverri dijo que quería intervenir y después vamos a comentar al señor López Aliaga después del señor Salaverri. Adelante. El trabajo de nuestra policía no puede caer en saco roto. Es indignante ver cómo después de meses de trabajo de inteligencia capturan a un delincuente y a los dos o tres días sale como Pedro por su casa libremente a las calles. Nosotros vamos a emitir las normas para que todos los policías fiscales y jueces pasen por el polígrafo antes de su nombramiento pero también durante sus funciones. No vamos a permitir más policía ni fiscales ni jueces corruptos que se vendan a la criminalidad. Señor López Aliaga. Vamos a restablecer la importante labor de la ingeniería militar para construir aeropuertos internacionales y autopistas de penetración principalmente en la zona del Braem actualmente dominada por terroristas y narcos. El ejercicio militar voluntario será pagado con un sueldo mínimo por mes. Recuperar la presencia del Estado en el Braem permitirá el desarrollo agro, exportador y turístico de esta importante y rica región. Los comités de autodefensa contra el terrorismo serán restablecidos para lograr absoluta y total paz. Muy bien, les voy a recordar los tiempos para que ustedes puedan administrar sus tiempos hasta el final que son tres minutos treinta. El señor Lescano todavía tiene dos minutos treinta, el señor Salaverri uno veinte, el señor Guzmán uno treinta, el señor Santos uno treinta y cuatro, el señor Ciro Galvez dos cero uno y el señor López Aliaga uno cincuenta. Yo lo que quería también es plantearles de manera abierta el tema de la seguridad es muy amplio, es decir, se habla de reforma policial, se habla de comisarías, pero también se tiene que hablar de crimen organizado, de minería ilegal, de narcotráfico, de una manera donde se enfoque efectivamente el problema que tenemos. En todo caso vamos a darle la palabra al señor Lescano efectivamente adelante. Sí, miren, no podemos hablar de controlar la minería ilegal, no podemos hablar de controlar otro tipo de delitos si el Estado está ausente. Vaya laberinto en Madre de Dios, no hay agua, no hay desagüe, no hay comisaría, no hay autoridades, no hay nada, las fronteras están abandonadas y el Perú obviamente no establece la autoridad en muchos lugares. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad ciudadana en esos lugares y luchar contra el delito? De ninguna manera. El Estado tiene que estar presente para luchar contra la delincuencia y por eso es bueno fortalecer la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Pero también hay un tema importante, hay tres millones de ninis, jóvenes que ni trabajan ni estudian y a veces caen en manos del delito. Nosotros tenemos un programa que es el programa de servicio militario voluntario para poder darle trabajo a los licenciados que salen sirviendo a la patria y con un título técnico. Un minuto cumplido con quien continuamos en esta bolsa el candidato Santos. Le vamos a restablecer a la policía su derecho y la capacidad de investigar a ver si nos traen resultados de estas investigaciones que la fiscalía lamentablemente hasta el día de hoy durante tanto tiempo que ha pasado no nos dan respuestas. ¿Por qué? Porque justamente hay congresistas que abusan de su poder como ya lo hemos visto cuando dicen no es más a la policía que supuestamente lo cuida le echa la culpa de unos de unos whatsapp de unos mensajes comprometedores con una señorita que era su funcionaria. Entonces ¿cómo es posible de que vayamos a pensar en mejorar la policía cuando los mismos congresistas son los que denigran a la policía? Nosotros vamos a quitar todas las vamos a quitarle a todos los congresistas eso es mentira y usted lo sabe no mienta para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado señor Lescano. Minuto cumplido si quiere responder por alusión candidato Lescano si desea responder ¿no? Responder esto no ya todo está archivado las investigaciones Vamos con el candidato Ciro Gálvez y luego con el señor López Alea Ciro Gálvez que ha levantado la mano también Señor Gálvez necesitamos modernizar la policía invertir en una mejor formación de ellos y dignificarlos pero mucho cuidado hay que saber a quienes instituimos como policías y también a jueces a fiscales eso de la prueba del polígrafo está en el plan de gobierno de una son mecanismos electrónicos que te garantizan hasta un 95% de saber si estás diciendo la verdad en el Perú ¿por qué no se usa? nosotros vamos a usar también para los políticos mentirosos haberles reto a estos señores que se sometan a la prueba del polígrafo para ver si están diciendo la verdad en tantas ofertas que como charlatanes vienen ofreciendo señor Gálvez por favor evitemos los términos como ya se ha señalado inicialmente los calificativos están de más lo vamos a agradecer mucho es la invocación que hacemos pasamos con el candidato López Aleaga que ha pedido la palabra gracias aumentaremos el número de efectivos policiales patrullando especialmente en las zonas de mayor delincuencia y violencia en nuestro país todo el día las fuerzas armadas defenderán las fronteras y la infraestructura vital para la actividad económica del Perú tales como centrales hidroeléctricas y reservorios también los sistemas de serenazgo a nivel nacional se integrarán al sistema de control de tránsito pasamos al candidato Julio Guzman gracias como les había comentado las políticas de reacción y de prevención para la delincuencia son muy importantes y tienen que estar complementadas pero no son suficientes acá dos programas más el primero es el patrullaje vecinal que ha tenido grandes efectos en varios distritos en el norte pero también en Centroamérica varios países han tenido mucho éxito cuando los vecinos se les organiza se les da un financiamiento básico y pueden patrullar los barrios y la otra idea son los centros de atención a la mujer para luchar contra la violencia contra la mujer vamos a poner uno en cada comisaría del Perú pero además cambiarle el enfoque que no sean solo mesa de partes sino que le hagan un seguimiento a todos los casos para que efectivamente se pueda hacer justicia nuestras fuerzas armadas patrullarán cada calle cada plaza cada mercado que hay en el Perú para que tú te sientas tranquilo con eso con la presencia de las fuerzas armadas vamos a duplicar el número de efectivos de las fuerzas del orden para tu tranquilidad pero además vamos a modificar el código penal para que los delincuentes que reincidan directamente tengan una sanción de cadena perpetua aquellos delincuentes que han sido ya sentenciados previamente por delitos graves y vuelven a delinquir ya no tienen arreglo cadena perpetua se ha tocado el tema de los reincidentes se ha tocado varios tipos de criminalidad pero hay un fenómeno que año a año aumenta en nuestro país y lamentablemente es la delincuencia de jóvenes de menores de edad ¿qué se puede hacer para afrontar este fenómeno que incluso se tiñe también de lo que se ha denominado el sicariato había levantado la mano del candidato Lescano luego Guzmán Salaberry todavía hay candidatos que tienen ahí una buena bolsa de minutos lo digo para que lo tengan en cuenta señor Lescano fíjese nosotros queremos una seguridad ciudadana no reactiva porque ya si el delincuente dañó a la persona le ha vulnerado sus derechos violan y matan después esa familia está destrozada nosotros queremos una seguridad ciudadana preventiva que cuide los derechos de la gente que no se viole los derechos de las personas de las mujeres de los jóvenes esa es la seguridad ciudadana que va a permitir fortalecer a la policía nacional con las demás instituciones pero además los jóvenes tienen que tener trabajo los jóvenes están siendo a veces captados por la delincuencia y consecuentemente nosotros estamos preparando un programa que se llama cooperación popular todos los jóvenes que salgan con un título profesionales técnicos que no tengan trabajo obreros van a tener la posibilidad de tener trabajo y no van a caer en manos de la delincuencia eso tenemos que hacer para evitar la delincuencia juvenil porque los jóvenes el minuto cumplido candidato Orescano el siguiente que había pedido la palabra el señor Guzmán y después el señor López Aliaga y después pueden intervenir de acuerdo a los tiempos que tienen señor Guzmán gracias lo primero que hay que hacer para ayudar a los jóvenes es no perseguirlos en las calles y no hacer que son no presentarlos como violentos cuando salen a marchar o decir lo que piensan algunos partidos hacen eso lo que vamos a hacer son los centros juveniles que es una gran idea darles espacios para que aprendan para que puedan dirigir sus vidas para que tengan un futuro mejor pero el otro son los reservistas todos los reservistas en el segundo año tienen que tener una formación productiva de distintas áreas en las que ellos puedan escoger y así puedan ser elementos excelentes para la sociedad además los reservistas deberían de tener un seguro de salud ¿cómo lo vamos a hacer? en nuestro gobierno todos ellos todos esos jóvenes van a poder acceder a los servicios de salud de todo el sistema de las fuerzas armadas al día de hoy hay más de 200 establecimientos de salud para ellos muy bien su tiempo se ha concluido el turno del señor López Aliaga que había levantado la mano sí por favor los ronderos a nivel nacional serán reconocidos como órgano de apoyo esencial integrados a la seguridad ciudadana rural no más miedo en el país tenemos que ver también el tema de cómo ha perjudicado la seguridad todos los sectores de empleo vamos a construir aeropuertos internacionales para recibir 10 millones de turistas al año en mi campo vamos a descentralizar el turismo en todo el país la seguridad ciudadana debe acabar también con la usura y la desesperación las deudas de la tarjeta de crédito y de capital de trabajo deben ser refinanciadas a un plazo de 7 años con una tasa de interés que no sea de usura la seguridad ciudadana también es cuidar a los peruanos de quienes le roban todos los días el dinero combatir el tráfico de drogas que daña nuestra juventud construir la ingeniería militar repotenciada minuto cumplido candidato López Aliaga damos el pase a Ciro Alves que le está pidiendo hace un buen tiempo nuestro gobierno facilitará la licencia de uso de armas de fuego a los ciudadanos si el estado no garantiza nuestra vida cada uno tenemos derecho a defendernos y especialmente a las mujeres que son las más víctimas de las violaciones de los feminicidios algo tenemos que hacer y es eso con el gobierno de Runa señora señorita joven caminarás tranquilo en las calles porque Runa te lo garantiza garantiza tu vida garantiza tu seguridad muy bien señor Salaberri por supuesto que a largo plazo vamos a acabar con la delincuencia cuando sembremos valores y principios en nuestros niños cuando generemos empleo pleno y remunerado no como pretende López Aliaga que sean voluntarios que trabajen gratis no remunerado en ese momento vamos a acabar con la delincuencia pasarán varios años pero mientras tanto que siguen matando a nuestras madres siguen matando asesinando a nuestros jóvenes a ver quiero ver a un delincuente que vea a un comando de la marina o a un soldado del ejército parado en una esquina si es que le va a robar el celular a un joven imposible tenemos que duplicar la presencia de las fuerzas del orden en nuestro país para que garanticen como lo he dicho las normales actividades económicas se acabaron las carreteras bloqueadas por grupos que se autodenominan comités de autodefensa tiempo cumplido ¿desea responder por alusión candidato López-Aleada? el voluntariado es una institución internacional funciona en todo el mundo desarrollado creo que no conoce el mundo el voluntariado es vital para integrar al Perú 22 millones de peruanos clase media que tienen que integrarse a 11 millones de peruanos que están sufriendo eso no se es un tema voluntario señor no lo ha practicado yo lo lamento bien vamos a recapitular rápidamente el señor Lescano tiene 30 segundos Rafael Santos tiene 30 segundos Ciro Galvez 35 así que ¿quién quiere continuar? bajando los segundos ¿quién desea continuar? 34 tengo no se preocupe está marcado del reloj todo el Perú lo va a ver señor Santos cada uno de los candidatos tiene el tiempo frente a ustedes y va a ser exactamente el tiempo que corresponde señor Santos vamos con señor Lejano sí sí mire para poder mejorar la seguridad ciudadana que es un tema bien difícil tenemos que obviamente también resolver el problema de las cárceles no se olviden los peruanos que desde ahí planifican sus fechorías los delincuentes y necesitamos verdaderas cárceles de seguridad con bloqueadores de teléfonos que estén en lugares lejanos porque de esa manera vamos a dar seguridad para que no haya direccionamientos desde las cárceles tiempo cumplido candidato todos van a tener 30 segundos finales luego de esta bolsa de tiempo que se va agotando candidato Santos el Perú quiere sangre nueva para ganarle a la guerra a la inseguridad no hay que votar por ninguno de estos candidatos el señor Lescano el señor Guzmán y el señor Salaverri ellos representan a la sangre vieja de la política peruana vamos con el señor Ciro Galvez los peruanos estamos cansados que un delincuente que es capturado al mediodía en la tarde ya está saliendo y amenazando a su víctima a partir del 28 de julio esto se acabó todo delincuente flagrante detención mínima de 15 días y todo delincuente extranjero infragante expulsión inmediata muy bien señor Galvez muchas gracias para ser exactos señor Santos tiene 14 segundos el Perú quiere sangre nueva no más politiqueros baratos que vienen a buscar chamba y dicen ama sua ama yuya ama queya usted ama la suya con la nuestra no señor tiempo tiempo cumplido tres segundos tiene el señor Guzmán tiene dos dos palabras solo dar las gracias a Dios por darles esperanza gracias dos segundos tiene el señor López Aleaga para ser equitativo dos segundos corrupción en el Perú muy bien vamos entonces a la última parte de este bloque 30 segundos para el cierre de este segmento dedicado a la seguridad ciudadana y vamos a comenzar estos 30 segundos finales con el candidato Rafael López Aleaga de renovación popular vamos a expulsar del país de inmediato a todo extranjero que cometa cualquier delito contra peruanos inclusive todo delito menor que quite la paz y tranquilidad tendrá pena de cárcel efectiva para lo cual modificaremos el código penal cadena perpetua en cárceles en la selva para violadores presidentes congresistas gobernadores alcaldes jueces fiscales y demás gente corrupta tolerancia cero para la corrupción no habrá más miedo en el Perú muy bien le quedan 3 segundos más vamos de inmediato con Ciro Galvez que también tiene los 30 segundos finales de esta parte de la jornada electoral adelante señor Galvez adelante si no me ha escuchado bueno le felicito a algunos candidatos que la propuesta de las rondas urbanas que yo las hice la están haciendo y a partir del 28 de julio los convoco para realmente organizar todo el país en rondas y detener de inmediato la delincuencia a partir del 28 de julio bien cumplido candidato Galvez muchas gracias es el turno de Daniel Salaverri 30 segundos tengo que empezar respondiendo al señor López Aliaga y decirle proverbios 11.2 con la soberbia llega la deshonra yo no descansaré hasta que cada madre cada joven cada emprendedor pueda caminar tranquilo por las calles yo te prometo que voy a estar al frente de esta lucha y que los delincuentes que los criminales no nos ganarán esta batalla muy bien muy bien me quedaban seis segundos el señor Julio Guzmán tiene los 30 segundos gracias gracias hace seis años me presenté ante ustedes como una persona limpia y el día de hoy lo sigo siendo les prometí una bancada honesta y seria y eso es exactamente lo que hemos dado ya basta de presidentes con anticuchos lo que quiero decirles es si ustedes toman hoy una decisión ya estamos en segunda vuelta gracias todavía tenía varios segundos por delante pero damos el pase al señor Rafael Santos que he evidenciado que he evidenciado de que la corrupción ha sido gran parte culpable de la falta de inseguridad de la falta de salud de la falta de corrupción y justamente acá tenemos tres candidatos que pertenecen y han pertenecido al Estado y han recibido dinero del Estado y hoy día se presentan con una solución y por qué no hicieron nada cuando estuvieron en el Congreso o en el Ministerio eso es importante que lo resuelvan acá muy bien tiempo cumplido treinta segundos cierra esta parte del bloque el señor Johnny Lescano como estaba establecido en el orden que acordaron cada uno de los equipos electorales adelante mire la inseguridad ciudadana es también resultado del sistema de un sistema absolutamente injusto de explotación de las personas donde hay fenicios que se llenan los bolsibios con el esfuerzo de la gran mayoría de peruanos y eso gran mayoría de peruanos están expuestos a una serie de inseguridad eso también tenemos que resolverlo en el Perú muy bien tiempo cumplido muchísimas gracias y así hacemos